No hay señales de enemigos por aquí, continúen la fusión. El enemigo ha retrocedido, todas las unidades regresen a su patrullero global. No hay señales de enemigos. El enemigo ha retrocedido, todas las unidades regresen a su patrullero global. Aquí hay un quinto objetivo. El enemigo ha retrocedido, todas las unidades regresen a su patrullero global. El enemigo ha retrocedido, todas las unidades regresen a su patrullero global. Enemigo ha retrocedido, todas las unidades regresen a su patrullero global. Ya llevamos quince. Oye, ¿puedo ver a un soldado con subfusil? ¿Puedo ver a un soldado con subfusil? Con subfusil. Cuando digas El generador está aquí Les pedí a los rebeldes que llamen su atención Les pedí algunos refuerzos a los rebeldes Parece que están un poco irritados Fuerzas enemigas en posición para mandar ataque Solicitando fuego de apoyo Iniciando ataque Objetivo abatido Franco tirador, agáchense El francotirador, abajo Eliminen a esta gente de inmediato Agáchate imbécil Agáchate imbécil Mierda, estuvo cerca Encontrada la ubicación de provisiones ¿Vamos a buscarlas? Les pedí a los rebeldes que los distraigan Les pedí refuerzos a los rebeldes Enemigo en la entrada del campamento Todo estará bien, ¿ok? Ya estoy en camino Gracias Hombre abatido Franco tirador, agáchense Gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dron en vuelo! ¡Franco tirador en la torre! Entendido, allá voy. ¡Franco tirador en la torre! Voy a buscar un buen antiguo marcado. Ya tengo el objetivo. Un helicóptero, que no los veas. ¡Franco tirador en la torre! ¡Me dirijo hacia allá! ¡Eliminado! Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Aquí hay unos paneles de luz. He visado un sistema antiaéreo. Veo un soldado de la unidad. Ahí, cerca del contenedor de equipo de radio. Necesito un sitio mejor. Recibido. Objetivo señalado. Objetivo marcado. ¡Franco tirador en la torre! Necesito una buena ubicación. ¡Listos! ¡Cuando quieras! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Del cienciata urubitana! ¡El bato está abнить! Entendido, allá voy Sí, objetivo marcado Voy a buscar un buen ángulo Ya tengo el objetivo Recibido, me dirijo hacia allá Cuando digas Les pedí un reconocimiento a los rebeldes Liquidado ¿Cómo le harán para aguantar este ritmo? Aquí hay un quinto objetivo Entendido, ya voy por allá Objetivo señalado Veo un enemigo Necesito un sitio mejor Objetivo marcado Cuando digas Para el retirador en la torre Necesito una buena ubicación Listos, cuando quieras Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona Otro pendejo eliminado Divisado un generador ¿Les apagamos las luces? Debería de estar patrullando la zona ya Por aquí hay algunos paneles de luz Por aquí hay algunos paneles de luz Este hombre es historia Necesito dormir, juez Les pedí un reconocimiento a los rebeldes Voy a ponerme en posición Voy a donde pueda ver bien Ya veo al objetivo Lo tengo, uno menos Calma, todo bajo control Esa es la zona militar Y el paso está prohibido Atendido, ya voy por allá Sí, objetivo marcado Me voy a poner en posición Necesito un sitio mejor Objetivo marcado Cuando digas Mierda, necesito una buena ubicación Listos, cuando quieras Enemigo eliminado Por poco Esa es la zona militar Y el paso está prohibido Los rebeldes harán un reconocimiento De la zona Le pedí unos refuerzos a Pat Katari Pedí una distracción rebelde Pedí una distracción rebelde Pedí una distracción rebelde Bien, todo bajo control Bien, todo bajo control Y ya no puede ser que suerte Pero eso no es Sería grande Y el que lo ha ocurrido Con el establecido No es que lo ha ocurrido No es que lo ha ocurrido Que sus amigos se sentí O sea, que sus amigos Que sus amigos Los rebeldes 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué carajo, pues? ¿Qué diablos está pasando aquí? Ahí está, gente. ¿Qué carajo? ¿Quiénes son ustedes? Somos la opción para detener a esos pendejos. Estoy buscando al general Varo. Mierda. Antes trabajaba para ese pendejo. Hasta vino a mi cumpleaños, pero se volvió un puto. ¿Dónde está ahora? No sé. No sé dónde está. Pero tiene una hija y es la única familia que le queda. Es una burócrata del gobierno en un pueblecito de flor de oro. ¿Cómo diablo se llamaba? Ah, Eréndira. Eréndira Buendía. Úsenla para hallar al general Varo. Gracias. Y suerte. Bowman, el antiguo miembro de la unidad nos informó que el general Varo tiene una hija llamada Eréndira Buendía. Vive en un pueblo de flor de oro y trabaja de funcionaria. Tengo a la ISA trabajando en eso. Encuentren a la hija. Podemos usarla para hacer que el general Varo se reúna con nosotros. Es una civil, Bowman. Tenemos su teléfono. Les envío la información. Podrán seguirle la pista a ustedes mismos. Vayan por ella y después consigan a su padre. Recibido. Yo manejo. La operación Matarreyes apunta a terminar en desastre político. Carajo, nos sacamos la lotería. Me da mala espina cuando los burócratas nos piden que nos saltemos las leyes y la ética. Los políticos lo hacen a diario. Eso es porque siempre tienen a alguien que les amortigua la caída. ¿Te refieres a nosotros? O sea, somos nosotros. Genial. Granada, a cubierto. Granada. шip. El bruno. Gracias.